¡Babidibú! 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 Buenos días a todos y a todas, soy Eva de Artwork by Eva Rodríguez y hoy os vengo a hablar de Las Rabietas de Lois, un cuento infantil que ha sido escrito por Alejandra Campo y Noemi Álvarez y que va a ser editado por la editorial Babidibú, pues muy prontito. Y nada, hoy os vengo a hablar simplemente del proceso de ilustración. Como siempre, la editorial se puso en contacto conmigo, me envió el cuento ya dividido en secciones para poder trabajar directamente en las imágenes y me puso en contacto con las autoras del cuento, pues simplemente para intercambiar ideas, intercambiar opiniones y diseñar lo que viene a ser todo el look del libro. En este sentido, tengo que reconocer que ha sido muy fácil trabajar tanto con Alejandra como con Noemia, ha sido un gustazo, el cuento es precioso y por eso no me ha costado nada de trabajo llevar a cabo esta obra. En las rabietas de Lois se habla sobre un pequeño que se llama Lois y bueno, a Lois le ocurre algo que creo que nos pasa a muchas personas en nuestro día a día y es que él pues deja de ver a un ser querido, que es su abuelo y de repente pues se enfada, se enfada con el mundo y lo demuestra tanto con sus padres como con sus profesores como con sus amiguitos en el colegio. Y bueno, digamos que en el cuento se narra el viaje a través de las sensaciones que va teniendo Lois lo mal que lo pasa y como un profesor que de repente aparece en su vida pues es capaz de sacar todo lo que tiene dentro y hacer que Lois vuelva a ser el de siempre, el niño alegre y bueno que ha sido siempre. Y bueno, como a Lois pues le gustan mucho los piratas y las historias que le contaba su abuelo o así es como viene en el libro pensé que sería una buena idea llevar a cabo un escenario de pueblo de playa o de casa de la playa donde se viese mucho el mar donde se viese arena donde se viese todo ese ambiente marítimo que además creo que tiene mucho que ver con el mundo de las emociones. Aparte de eso pues he decidido o decidí escoger una paleta de color que hablase también mucho de cómo se estaba sintiendo Lois y por ejemplo en las escenas donde vemos que Lois lo pasa un poquito peor pues las escenas son un poquito más azuladas y en las escenas donde ya Lois está alegre y demás pues los colores son mucho más vivos un poquito más saturados y por lo tanto vemos alegría alrededor del personaje. En este caso he trabajado al 100% en mi tableta en mi Surface con Photoshop desde el minuto uno es decir, hice los bocetos en Photoshop y una vez se aprobaron pues coloreé con un pincel que imita a la tifa y poco más simplemente bueno, es el proceso que sigo siempre me gusta mucho el pincel tipo tiza porque da un aspecto como muy de cole muy de niño pequeño y creo que en ese sentido el resultado, bueno, pues es bueno es bastante profesional y creo que acompaña muy bien a lo que es el texto que verdaderamente es muy bonito el cuento es una maravilla y creo que merece la pena tenerlo en la estantería sobre todo porque habla de un tema que creo que es muy necesario hoy día y esto ya es obviamente a efectos personales y es un tema como es la empatía y la inteligencia emocional es decir, la capacidad de ponernos en el lugar de otro y entender por lo que está pasando y por qué se comporta de la manera en la que se comporta creo que es un cuento que enseña un valor muy necesario hoy día en nuestra sociedad y por eso te invito, os invito a que a que lo tengáis en cuenta y a que lo incorporeis a vuestra librería en cuanto esté publicado nada más os deseo un feliz día y cualquier duda que tengáis pues aquí estoy para responderos un abrazo